Hola a todos, somos el equipo con el formato de Ricardo, Ari, Angélica, Magregor, Charlie y Eduardo. Bueno, como introducción, el aparato respiratorio se compone de la nariz, la jaringe, la narinja, la tráquea, los bronquios y los hormonas. El cuerpo puede clasificarse de acuerdo a su estructura o de acuerdo a su función. Según su estructura, tiene dos componentes, el aparato respiratorio superior y el aparato respiratorio superior. El aparato respiratorio superior, que asuman que son todos los núcleos que se encuentran hasta la parte de abajo, conectadas, unidas a la membrana basal. Las células en cepillo funcionan como una población celular de reserva o células madres. Y las que siguen, pues, no se ven. Las células en cepillo son células cilíndricas con microvilosidades cortas, que en su cara basal están conectadas con una terminación nerviosa perente, por lo que tienen funciones como células receptoras. Y las células granulares pequeñas, que contienen núcleos de, este, gránulos de catecolaminas y algunos de los transmisores de su citoplasma, pero no se atiñen con hematoxilina y docina, solamente con técnicas especiales como pregnaciones agentes. Su morfología es muy similar a las células basales, solamente tienen un punto más de citoplasma, pero, pues, si ver en la imagen, solamente podemos identificar células cilíndricas ciliadas, células calisiformes y una hilera de células basales. La siguiente. Esta es una fotomicrografía. Entonces, nada más la pose para que vean que sí, nada más se pueden distinguir las células cilíndricas o calisiformes de las células basales. Después, la submucosa, es otra capa que se compone principalmente de tejido conectivo laxo. Casi no se distingue el límite de la lámina propia y la submucosa, porque, pues, las dos son tejido conectivo bastante laxo. Los libros dicen que entre las dos existe una membrana elástica, con abundantes fibras elásticas, pero con hematoxilina y acina, es muy difícil que se tiñan, entonces casi nunca la van a ver. En esta capa podemos encontrar vasos sanguíneos de distribución y vasos lipáticos. También podemos encontrar abundantes glándulas, con asinos como cosecretores, que son unas cerosas. Glándulas de cosos, glándulas cerosas y glándulas mixtas. Esta capa termina cuando las fibras de colágeno se mezclan por el pericónio del cartílago. El cartílago es la siguiente capa. Está compuesto de cartílago y el hino, en forma de C, que se encuentra separado por otra capa, una membrana fibromuscular, que se compone de músculo liso, con células dispuestas de manera transversal. Estas le van a dar la habilidad a la tráquea de distenderse o de contraerse levemente durante la inspiración y la inspiración. La parte superior de la tráquea va a abundar más el cartílago y el hino, y conforme se va acercando a la ramificación de los bronquias, vamos a encontrar músculo liso de manera más abundante. Y la última capa es la tráquea, es la que rodea tanto el cartílago como el músculo liso, como el músculo tráquea. Se compone de un tejido conectivo aureolar, o tejido conectivo de laxo, contiene los vasos sanguíneos más grandes, los vasos simpáticos más grandes, algunos de ellos que inervan a la tráquea. Su función es la de conectar y darle sustento a la tráquea con los órganos que la rodean. Aquí vemos un corte transversal de tráquea y esófago. Ese es el disco de cartílago en forma de ser, que está calificando esta enfermedad. Es la membrana fibromuscular. Y en la siguiente imagen ya podemos ver las capas. Aquí ya la vemos casi todas las paletas. Vemos la mucosa, la lámina propia, un poquito más oscura, la submucosa y el músculo tráquea. No se observa el cartílago y alineo en este corte. Pero nos podemos dar cuenta de que también como hay glándulas, podemos encontrar adipositos uniloculares. En esta otra nada más se observa el cartílago y alineo, un poquito de músculo tráquea, un músculo liso, de algunos nodos que pasan, igual adipositos. Bueno, el pulmón de mamífero es un órgano, bueno, son órganos pares, situados en la cavidad torácica. Este tiene dos capas cerosas que protegen los pulmones. Tiene una capa superficial que se llama pleura parietal. Esta tapiza a la pared de la cavidad torácica. Entre, luego está la, bueno, la siguiente capa, esta se llama pleura visceral y revista los pulmones. Entre estas dos capas hay la cavidad que se pone, y se llama cavidad pleural y contiene un líquido, es muy escaso, pero es líquido de un líquido. Luego se tiene una base, el vértice, que esta es la porción superior estrecha de los pulmones, y la superficie costal, que es la que queda en la pared de la superficie. Bueno, luego están los bronce, que son, tienen anillos cartilaginosos, están cubiertos por epiterios y múltiples pseudodestratificados. Y este se, la tráquea se divide en dos, que son los dos principales bronquios. Luego se, este se divide en bronquios lobulares. El bronquio derecho se divide en tres ramas bronquiales lobares. Luego está el bronquio izquierdo, que se divide en dos ramas bronquiales lobulares. El pulmón derecho se divide, así como el pulmón derecho se puede dividir en ocho segmentos broncopulmonares, y el derecho en diez. Los bronquios dan origen también a diez bronquios segmentarios, y el izquierdo a ocho. Los anillos cartilaginosos en concreto están cubiertos por, como ya lo mencioné, por epiterios y múltiples pseudodestratificados ciliados. Este le compone de cinco tapas, que es la mucosa, que está compuesta por epiterios eudestratificados, con la misma composición celular que la del atrague. También está la capa muscular, que es la capa continua del músculo liso en los bronquios mayores. En los bronquios menores, esta misma capa es más delgada y está un poquito menos organizada. La capa más mucosa es, en los bronquios mayores hay glándulas y tejido adiposo, y es tejido conjuntivo laxo. Está la capa del cartílago, que son plantas fibrocartilaginosas discontinuas, que se tornen cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial. Y por último está la capa adenticia, que es tejido conjuntivo de densidad moderada, que se continúa con el conjuntivo de las punturas continuas. Bueno, pues como se ve en la foto, estas fotos son a 100 metros, y se alcanzan a ver 100 capas y de base. Y aquí está ya, desde la capa mucosa, que es la primera capa que haré emocional, la capa muscular, la capa submitosa que sigue, capa, por lo general en una laminilla no alcanzas a ver todo, a menos que se muevan, porque esto está a 400 metros. Luego está la capa fibrocartilaginosas, o sea, por cartilaginosas, y que está compuesta por cartilago y anino, y luego sigue la capa adenticia. A medida que se van despechando, aparece el líquido de los micrófilos, y a medida que se van despechando, aparece el líquido de los micrófilos. A medida que se van despechando, aparecen bronchiolos terminales, que van a estar revestidos por criterios públicos simples. Los micrófilos terminales contienen células ligadas, que tienen forma una ventrícula, y funcionan como células madres, y se cretan bastante entre las células, y estas están entre células criadas. O sea, la célula ligadas se incluyen por fin aquí en un clip. Bueno, la función de los micrófilos terminales, y la conjunción y el intercambio de ellos. A medida que se siguen despechando, aparecen los rayos respiratorios. Estos están teniendo los celos micrófilos simples, y ahí hay más células claras, y empiezan a aparecer unos poquitos codos, y las células de los alimenta células tienen granulaciones en la parte del ligado. A los alberos, hay alteraciones en forma de versículo, donde se lleva a cabo el intercambio de un paciente. Está revestido por el criterio plan posible, sostenida por una membrana basada y elástica. A los nerviositos, que como uno, son el criterio de los alveolos, que se llama el criterio alveolar, que está compuesto por los alveolos. Estos alveolos son células delgadas, que resisten y repiten la mayor parte de la superficie de Martela Contrino, y están unidas por unidad, por unidad, por unidad, por unidad. Bueno, y los nerviositos no son células arteriales cúbicas, que contienen microvellosidades, que son los nerviositos alveolar. Y también hay células respiratorias, que se encuentran en la pared, que son las que se encuentran en la pared. Y también hay células respiratorias, que son los nerviositos alveolar, y también hay células arteriales, que son los nerviositos alveolar. y también hay células arteriales de la pared. Y también hay células arteriales, que son las que se encuentran en el interior. Y también hay células arteriales de la pared. Son los nerviositos alveolar. Son los nerviositos alveolar. la paríquia y la laringe, perdón, la laringe y la tráquea, la tráquea como ya sabemos es la estructura circular, en este caso limitada por un epiterio cilíndrico, sostenibilitado ciliado, también contiene el texido conjuntivo laxo, músculo liso y cartilago y alino. La tráquea de las aves tiene la resurrección terminal, una común ensanchamiento que formó una estructura que es la cilínte, esa estructura es la que le permite a las aves producir sonidos, en las imágenes se ponen dos fuertes de tráquea, se puede anotar el texido en el epiterio cilíntrico, sostenibilitado, con anillos que tienen el tráquea, un poco de texido conjuntivo y aquí también se puede ver un poquito mejor el cilíntrico, sostenibilitado, que en la parte de la gente también llegan a tener plantas de tráquea como cosas, y aquí también el tráquea y la gallina. Bueno, del cilínte se van a dividir hipotómicamente los que son los bronques principales, las que quedan dentro de los pulmones de las aves son llamados meso-bronques, y la parte de esas está también compuesta por un epiterio cilíndrico, sostenibilitado ciliado, con glándulas y terapiteria de las mucosas. Esto está sobre un texido conjuntivo lácteo, con vasos sanguíneos e infecciosas hemifáticos, y también podemos seguir lo que sería el músculo liso y el tartílago y alino. Los retos principales que se llaman meso-bronques y se van a ramificar hasta llegar a los actos aéreos, los cuales están limitados por un epiterio cilíneo ciliado, con células interpiteria de las mucosas. Estos se encuentran en una posición abdominal posterior, y son considerados por el aire. Bueno, de los retos principales se van a ramificar lo que son los bronques secundarios, y estos son los terciarios, los cuales están diseñados para bronques. Se distinguen por tener un diámetro luminar más pequeño, y esas formas por el epiterio crano o cúbico. También cuentan un poco el depredio conjuntivo y vasos sanguíneos. Por ejemplo, en mi imagen, la pared del parabronquio se encuentra de manera distintiva. Cuenta con muchas aberturas, que son los átrios. Detrás de los átrios, podemos encontrar retornos incundíbulos, que según la ley son como pequeños embudos, de los cuales se van a referir a retornos que son los capilares aéreos, los cuales son unas estructuras tubulares que son las encargadas de realizar el intercambio gaseoso. Bueno, será que podemos ver lo que sería un parabronquio con una damascularización, podemos encontrar muchos incundíbulos. Bueno, ya dicho esto de la parte del parabronquio, los átrios, los incundíbulos y los capilares aéreos, vamos a hablar del obulio pulmonar, el cual hay básicamente todas esas estructuras, sobre una estructura un poco bastante, imitada por el corte que es un tipo laxo, que tiene una forma hexagonal. Bueno, como ya dije, los capilares aéreos son los encargados de analizar el intercambio gaseoso, se debe a que están relacionados con el intercambio de los capilares sanguíneos, aquí un poco de lo mismo, un imágenes por ejidos nucleados, epitelio plano, que es el que limita a los capilares aéreos, que es un parabronquio de los capilares sanguíneos. Bueno, ya se maquinarán, el sistema respiratorio en peces difiere mucho, principalmente en las estructuras que ya todos conocemos, y en las brancas. Las brancas tienen la función de llevar a la sangre a un contacto lo más cercano posible con el agua para hacer el cambio de la superficie, para poder extraer lo que se puede disolver en el agua y poder hacer la superficie del capilao al medio. Ahora, para que exista un deficiente intercambio gaseoso de intercambio gaseoso, hay dos cosas, una gran superficie de contacto y una distancia muy corta en lo que separa la sangre y el agua. Esas dos características que tienen la parte de los peces, las pones cuenta que mira el número de piegres, que crean una gran superficie de contacto y casi casi se encuentran juntos, prácticamente solo se encuentran separados por el volumen que ocupa el agua que penetra directamente en la brancas, por lo que estamos hablando de un contacto casi directo. Ya hablando, esas características hacen que los peces puedan extraer un 80% del oxígeno que se encuentra en su barba cercana, que es tres veces más de los que podemos extraer los humanos del aire. El plan histológico general de las brancas es el criterio plano simple, que podemos conocer como el criterio laminar. Primero vamos a encontrar una estructura que se llama arco brancial, que es lo que tiene toda la estructura brancial a todos los demás piegues, y después vamos a encontrar otras dos que son los filamentos branciales y las lamelas branciales, que son como las relocaciones de las expresiones de este arco. Este es el arco brancial, estos son los filamentos, y las estructuras principales que están en recapto, lo que son las lamelas, por eso lo hago bien. Son estas tres estructuras, se va a quedar el texto ahí, así es. Primero vamos a encontrar el arco brancial, que como dije, se funciona en dar soporte a toda la estructura brancial, y son estructuras que se presentan en pares, de un lado, uno me explica que es de dos lados, y tienen una forma como de bucle, es como si tienen cierta curvatura. Y esta constituido por el criterio estratificado, que puede variar de arco brancial, que también se puede encontrar como lamelas primarias. A su vez, cada arco brancial cuenta con una hilera de filamentos muy delgados, que se van a encontrar dispuestos entre si en forma de un B, como un bucle en la planta, y se formamos por el criterio constructivo vascularizado. Aquí en esta imagen podemos apreciar principalmente lo que es el arco brancial, que es donde se encuentra, debido por el criterio de un relaxo, aquí podemos dar un paso, y esas excepciones de aquí son los filamentos. Aquí ya vemos una imagen más cercana de lo que son los filamentos de las venas primarias, que están constituidas por tejido computivo más utilizado, pero puede variar, en cuanto también hay imágenes que les han producido en la planta, y es la que nos pasa. Por último, encontramos las estructuras funcionales de la planta como tal, pues son las lamelas, que si la mente no se encuentra como las lamelas primarias, a las lamelas no se encuentra como las lamelas. Son programaciones laterales muy delgadas, que forman la lamelas, por ejemplo, el lío computivo para mostrar las lamelas, y están rodeados por criterio plano simple. Todo esto es el interior. Estas capas son tan delgadas que permiten una proximidad muy cercana a lo que es la sangre, dentro del número del capilar, con lo que es el agua. Aquí directamente se encuentra el agua, y aquí está atrapada la sangre. Repasando un poquito todo eso que dije, y entrando más allá a los componentes. En la lamelas primarias, principalmente en lo que es el punto de volvío con la secundaria, vamos a encontrar el criterio plano simple de células floradas, que son células relativamente grandes, que tienen citotán una granulada de célula final. Tienen una alta desigualdad en la institución de transportaciones de sodio y cloro, hacia un encuentro de grados de concentración, y el medio inferiológico en el que se forman las hojas. En la lamelas primarias, igualmente vamos a encontrar esa clase interior, y principalmente vamos a encontrar células pilares. Las células pilares son células endoteliales modificadas del mismo tamaño de todas las células anamiladas. Todas estas son las lamelas, y las células pilares, a la secundaria de la célula. Se encuentran rodeadas, son fáciles de ubicar, por si se encuentran rodeados a colores. Se encuentran rodeadas en los dos sanguíneos, que se encuentran en los dos sanguíneos, aquí podemos encontrar los dos sanguíneos con la presión. Y su función es regular el foco sanguíneo, y evitar el bloqueo por la presión del agua. Y también podemos encontrar otras grandes posas de secundaria, que nos sirven el recoprimiento del género para proteger a los peces en contra de la abrasión, a hacer las enteras rechimáticas menos resistentes, como hacer la vida, y en contra de los bacterianos, que se encuentran en este centro. Gracias.